Hola, bienvenidos, vamos a probar este juego, enredos en el tiempo, vamos a continuar con el nivel difícil, cortal uno, venga, vamos, 25 gemas, 5 son muchas, vamos a cortar, no voy a poner todas las misiones, esta es de persecución, bueno, aunque el nivel ha cambiado, las misiones son similares, son 4, persecución, entrega, coleccionar y rescate, se va alternando, hasta que llegamos a la misión, a la misión de enfrentamiento, al enemigo final, los polis banana, mirad como ataca, como avisa, estaréis conmigo en que el mundo de hora de aventura se está muy bien recreado, el juego, por lo menos a mi me lo parece, está muy bien conseguido, este nivel que es difícil ya, estaréis viendo, esta cantidad de enemigos, la velocidad que es más alta, obstáculos, el juego, 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Conseguido! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está al lado, para enfrentar a los enemigos. Un hueso amarrado a un palo, menuda espada. Bueno. Son los mismos enemigos que en el nivel FAQ. Aquí será más complicado. Brazo izquierdo hace gancho, gancho, gancho. Uno hace gancho bajo y su derecho hace gancho alto. Bueno, ya sabemos que uno, el izquierdo hace gancho bajo. El brazo derecho hace gancho alto. Uno saltar y el otro nos quedamos aquí. Vamos a concentrarnos. Viste. Pancho alto. Pancho alto, vale. Cancho alto. Cancho alto. Movir, muévete. Cancho bajo. Bajo. Cancho alto. Cancho alto. Cancho alto. Cancho alto. me he atinado ya lo tengo semblando toma y remate se recupera entero dos veces tengo que cargarmelo otra vez vamos poco a poco alto, alto, alto no me da tiempo alto, mucho bajo, mucho alto mucho bajo me queda un corazón toma puedo, puedo puedo con él y la golpea del suelo y la golpea del suelo suelto ahora carga rápido ya está suelto tomalo conseguido conseguido salto salto 35 madre 35 misión estoy metiendo las 4 misión de persecución vamos a probar este nivel 2 vamos a probar este nivel 2 no 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 Claro, un corazón es retrocedido y ya. Con tanto enemigo ya he eliminado el coche con tanta moneda. Y ahí. Ahí. De una en una. Se va a salir barba. Dejamos. Nariz. Guante. Da un golpe. Oja de golpe. Un golpe. Me he cogido varios tesoros. He cogido el. El jersey. Me protege. Me da un corazón más. Un pulso. Me he cogido varios tesoros. Me he cogido el. El jersey. Que locura. Cuanta. Calabera. Cuantos enemigos. Voy a llenar el coche otra vez. Pero rápido. Va. Veneo. Toma. Toma, Toma. Vamos a ver el giro de récup. Vamos a veras. Vamos a ver. Vamos a la hora y a longo where? 12, vamos a saltar en algunas, 12, vamos a morir. Otro Corazón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 el enemigo del nivel 2 el nivel anterior fue igual el mismo enemigo primero tenemos que conseguir al bajo esto es una espada, no lo de antes un hueso amarrado a un palo ahora paseito para llegar hasta el enemigo disculpa la y el enemigo y el enemigo el enemigo si has pírala un buen cola un gatito con cuernos un gatito que tira bolas de pelo un gatito un gatito que es sencillo un gatito un gatito que siempre tira las bolas por abajo las bolas, el pelo, el gatito y... lo tengo ya lo tengo como el otro, está bien dos veces a ver a traer bolas me ataco por atrás pues ya hombre me ataco a ver a ver vaya ay así uy me he librado alto Voy a por ti, no sé si era un corazón pero voy a por ti. Toma. Muestro. Con un corazón, ahí está. ¡Papá! 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 Al siguiente nivel. Último nivel, tercero. ¡No! No estoy seguro de este nivel, parece súper gross. ¡No! 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 Uy! ¡Tacabuna! Una de 45 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía también son relativamente fáciles Madre mía Hasta ahí se nos lleva en el showpad Ya falta, ¿me? Madre mía Madre mía Madre mía No vamos a lo acompáñame La punta está activista, que mola. Wow, tengo que hacer bordo, pero bueno. Me ha durado poco el corazón. Qué visto, tío. Muchos osos para un puñetazo. Vean las galerías de los... ¡Venla! Bueno, vamos a por el último. El último y por fin 45. Pasión de entrega. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Paseo en la pinta de Arcoiris. ¿Por qué? No hay nada. No hay nada. Deja. Bueno, hay que irme. Hace que va a salir. ¡Suscríbete cuando trabaje la alerta! ¡Gracias! ¡Y nivel pasado! ¡Aquí, el guardián! ¡Es un enemigo 3 del enemigo! ¡Es un enemigo 3 del enemigo! ¡Es fácil! ¡Pero bueno, haga algo más! ¡Y habrá que matarlo dos veces! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco de lanza Primero, paseo para coger el arma ¡Cinco! ¡Ahí está la! ¡Nasta... la guitarra! Vale para jalar dos cosas Y ahora un paseo para llegar hasta el enemigo ¡Erejo! ¡De ahí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacia un lado y hacia otro Qué bueno este pase De los barridos y los podemos saltar Para hacia un lado y para el otro Listo Listo Ya lo tenemos Ahora habrá que matarlo cada vez Hola que chiche Qué velocidad esta eh Ya Sebalik ya mira hombre con todo lo que yo he pasado oh otro, de ultimo es mio, carga, carga toma ya sin si 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 definitivamente si 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 no es es que no hemos visto, las armas, un tenedor, nos falta poder escribir un tenedor, bueno lo vemos todo en el siguiente.